Buenos días con todos, les damos la cordial bienvenida a este último webinar, a este ciclo de conferencias por el conocimiento especializado del profesor de matemática. En esta oportunidad estamos muy agradecidos por contar con Leticia Sosa, ella es de México, la doctora Leticia Sosa y le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Voy a leer solamente un poquito de su perfil porque es realmente bastante amplio. Muchísimas gracias. Leticia Sosa es docente investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es la primera doctora en didáctica de las matemáticas y líder del primer cuerpo académico consolidado en dicha unidad académica. Además, tiene perfil PROMED y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el grado de licenciada en matemática y maestra en matemática aplicada en la UAS, el de maestra en matemática educativa en el CINVESTAD y el de maestra en didáctica de las ciencias sociales y filosofía y el de doctor en didáctica y las matemáticas con la más alta calificación y mención en la Universidad de Huelva. En octubre del 2011 recibió el premio de la Sociedad Matemática Mexicana y la Fundación SOFIA, para promover la investigación por parte de las mujeres en cualquier ámbito de la matemática. Tiene amplia experiencia en el ámbito de formación de profesores, con énfasis en el conocimiento profesional del profesor, especialmente en cuanto al conocimiento matemático para la enseñanza y el conocimiento especializado del profesor de matemáticas en la profesionalización docente. Ha participado activamente en la actualización y diseño de los programas de la unidad académica. Es miembro de la red iberoamericana del MTSK, reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Ha realizado estancias en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Michigan, en la Universidad de Villa María, Córdoba, Argentina, y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Además, participó en el Summer School Pollo San Francesco, Italia, y cuenta con una nota laudatoria por el evidente desempeño en actividades matemáticas como docente gestor de acciones para beneficio de la juventud zacatecana, la preservación y mejoramiento de la institución, así como para bien de la sociedad. Por último, en el 2019, fue reconocida por el CISA como una de las 10 científicas descartadas de Zacatecas. Muchísimas gracias nuevamente, Leti. Te paso para que puedas empezar y poder hacer esta videoconferencia. Bueno, también, primero que nada, agradecer esta invitación que se me hizo para compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos realizado. En este caso, voy a comentar, me voy a centrar más en cuanto a uno de los subdominios del MTSK dentro del PSK, que es el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de empezar directamente a ese subdominio, sí me gustaría que empezáramos haciendo una reflexión. Fíjense, he notado en mis estudiantes que muchas de las veces usamos frases en cuanto a los conocimientos para la enseñanza y pensamos que son iguales y no cuando uno entra a la literatura y va esculcando, va leyendo, va profundizando, se da cuenta que cada una de estas cosas tiene matices distintos. Por ejemplo, fíjense ahí en la primera que está, dice conocimiento matemático para la enseñanza, ¿sí? Conocimiento matemático para la enseñanza es diferente a conocimiento para la enseñanza. A veces decimos, nada, con que diga conocimiento para la enseñanza ya está. No, una cosa es conocimiento para la enseñanza, otra cosa es conocimiento matemático para la enseñanza. Fíjense ahí, por ejemplo, en donde dice conocimiento matemático para la enseñanza, ¿quién lleva el protagónico después de lo que dice conocimiento? Lo matemático, ¿verdad? Y luego ahora sí, para la enseñanza, ¿de acuerdo? Mientras que acá, por ejemplo, conocimiento para la enseñanza, pues, ¿qué sería así grosso modo, verdad? Pues un conocimiento para enseñar algo. Puede ser matemáticas, puede ser otra cosa. Y este otro, por ejemplo, conocimiento del profesor para enseñanza, ¿sí? Fíjense ahí quién es el protagónico, conocimiento del profesor. Ahí el protagónico es el profesor, ahora sí, para enseñar matemáticas, ¿sí? Todo esto es muy importante, ir notando esos matices, ¿sí? Porque en la jerga cada uno de esos conocimientos tiene sus propias características per se, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Entonces, creo que es importante hacer conciencia de ello. También está esta otra, fíjense, el segundo punto que marco ahí, ¿verdad? La de conocimiento para enseñar. No es lo mismo que conocimiento para enseñar matemáticas específicamente, ¿sí? Entonces, ir checando esos matices que muchas de las veces, incluso tal vez los podríamos usar en nuestro discurso, este, coloquial, pero que académicamente hablando, cada una de estas cosas tiene sus respectivas connotaciones. Y entonces, todo eso lo hago para notar, ¿verdad? En cuál nos vamos a centrar nosotros cuando hablamos del KMT, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. ¿Sale y vale? Bueno, eso es como para irnos aclarando y ir ubicando, ¿verdad? La casa, la casa que vamos a ir observando. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Entonces, como ya comentaba, ¿verdad? Pues tenemos un modelo base, que es el MTSK, como ustedes saben, por sus siglas en inglés, ¿verdad? The Mathematics Teachers Specialized Knowledge, ¿sí? Que en español, pues ya sabemos que lo traducimos como conocimiento especializado, ojo, ¿eh? Porque esa palabra especializado juega un papel súper importante, conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y dentro de esos, de esos componentes, ¿verdad? Está el, el, el dominio del MK, del PCK y las creencias. Entonces, dentro del PCK, uno de ellos, ¿verdad? Es el KMT, ¿sí? O sea, eh, traducido, conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. ¿Y por qué se llama KMT, verdad? Por sus siglas en inglés, ¿verdad? K de Knowledge, ajá, conocimiento, M de Mathematics, Matemáticas, y T de Teaching. ¿Y qué quiere decir eso? Knowledge of Mathematics Teaching, ¿verdad? Eso es como para irnos ubicando. Muy bien. Entonces, eh, lo que voy a abordar en esta plática se centra principalmente en un capítulo de libro, ¿sí? Que escribimos, eh, Ani, Ani Reyes y una servidora, en el libro este de, del MTCK, el más reciente, del 2022. Entonces, me comentaban cuando me invitaron que, que sería bueno centrarme en abordar elementos de los que se trabajaron ahí como autora, como una de las autoras de ese capítulo, ¿sale? Entonces, primero hay que ir entendiendo, ir, 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 este, más o menos, profundizando un poquito en términos de qué es, ¿verdad? ¿Qué es el KMT? ¿Sí? Entonces, el KMT, ¿a qué se refiere principalmente? A ese conocimiento del profesor donde el contenido matemático condiciona la enseñanza. Es decir, hay otros conocimientos importantes, ¿verdad? Como el conocimiento pedagógico general. Pero aquí, eso no es, en ese no nos vamos a enfocar propiamente, sino más bien, en aquel conocimiento donde el contenido matemático per se va a condicionar esa enseñanza, ¿sí? Y de dónde puede adquirir uno ese conocimiento, ¿o qué? ¿Verdad? Puede fundamentarse en teorías, ya sean teorías tomadas de la investigación, ¿verdad? En educación matemática, o como le llamamos en México, también matemática educativa. O, o sea, teorías esta institucionales, pero también puede provenir, fíjense, de una cosa bien padre que es, o sea, muy, 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 muy padre que es, puede venir también esas teorías acerca de la enseñanza, de las matemáticas, de la experiencia, de la experiencia personal y también de la reflexión de los profesores sobre su práctica. Bueno, entonces, eso es lo que, eso es lo que consideramos como KMT en el MTSK, ¿sí? Pero fíjense, vamos a hacer un pequeñito recorrido en términos de, en la literatura, cómo vive el KMT, o a quién se le ha ocurrido, o con quién se relaciona, o cómo salió, o de dónde salió, o qué onda, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay un modelo de competencias profesionales, como por ejemplo el Coactive, ajá, de, de estos autores de Bomert y Kunter, del 2013, donde en uno de las cuatro componentes, una es del conocimiento profesional, ¿sí? Y lo dentro del conocimiento profesional está, una, una de sus componentes es el PSK, ¿sí? Fíjense que el KMT en el MTSK, ¿sí? Vive en el PSK, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo trajimos aquí, ¿verdad? Ah, entonces, este me huele como que algo pudo haber tomado de, de lo que le llamamos acá KMT, ¿verdad? Y entonces resulta que ahí en el PSK hay dos facetas de conocimiento que se relacionan con el, con el KMT, una de ellas, fíjense, tiene que ver con el conocimiento de explicaciones, de cómo explicamos, ¿sí? Y las representaciones, cómo representamos, ¿sí? Cuando enseñamos. Y otro que está bien interesante también es el conocimiento de las tareas matemáticas, que se cristaliza, ¿verdad? Tanto en su uso como en su diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos echando, aquí con esto, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Echando un ojito a la literatura internacional, a ver ahí cómo se mueve o cómo anda el KMT, ¿sí? Entonces fíjense en este estudio de Brum, de 94, o sea, de 1994, una, una de esas componentes que, que se abordan ahí, en lo que él trabaja, es el conocimiento didáctico específico de la materia, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Ahí se abordan relaciones, por ejemplo, entre el contenido curricular, ¿sí? Y el proceso de enseñanza- aprendizaje, pero ojo, ojo, desarrollado, fíjense qué bonito, por la propia experiencia de los profesores de matemáticas, ¿sí? Entonces, aquí, en este, ya nos va dando idea de que, ah, caray, entonces la experiencia es importante, ¿verdad? Sí, y en la jerga, en desarrollo profesional, la expertise, todavía más. Una cosa es la experiencia, como los años de servicio que tenemos impartiendo clases, y otra cosa es la expertise, que es, ¿qué has reflexionado? Si realmente reflexionas, mejoras sobre esa experiencia, nada más pasas y nadas de muertito, ¿verdad? Entonces, es muy importante la experiencia, pero también la expertise. Bueno, pero aquí, en términos, este, de, de Brum, es este conocimiento, desarrollado, ¿por qué? Por la propia experiencia de los profesores de matemáticas, que ya les digo que se ve cristalizada en tareas, en sus usos en el aula. Ah, ahora vamos con el gran Roland, ¿eh? Una maravilla. Ajá, Tim Roland. Él, él y su equipo, ¿verdad? Hicieron unas investigaciones, y entonces proponen un modelo de conocimiento, ¿verdad? Mejor conocido como el cuarteto de conocimiento. ¿Por qué cuarteto? Pues, como su nombre lo indica, son cuatro elementos. Y uno de esos cuatro elementos, ¿sí? Porque es fundamentos, transformaciones, conexiones, y contingencias. Entonces, uno de ellos está muy relacionado con el, con el, con el KMT. ¿Cuál? Lo de las transformaciones. Así, de manera como más directa, ¿sí? ¿Y qué, qué hay, qué son las transformaciones, o qué? ¿Por qué decimos eso? Pues, porque precisamente en las transformaciones, se, ahí se aborda el conocimiento para transformar el conocimiento a enseñar, haciéndolo accesible a los alumnos. Es decir, si yo lo quisiera traducir eso, es transformar un saber sabio, ¿sí? A un saber enseñar, ¿verdad? Bueno, y ellos, Roland y su equipo, o sea, liderado por Roland, ajá, allí en la Universidad de Cambridge, en, en Inglaterra, ¿sí? Hay esa línea y, y esta, esta propuesta de las transformaciones, ¿sí? Van en la línea de Schulman, en términos del PSK, específicamente en cuanto a la selección de ejemplos, fíjense, ejemplos, la selección de ejemplos, la selección de representaciones, ¿sí? La demostración y uso de materiales de instrucción. En esa línea es donde va lo de ese cuarteto del conocimiento. Eso de selección de ejemplos que propuso Roland, allí en las transformaciones, selección de ejemplos, selección de representaciones, demostraciones y uso de materiales de instrucción. No crean ustedes que nomás se le ocurrió así de repente, no, o sea, se hicieron unas investigaciones que están reportadas en dos, principalmente en dos de los artículos del, del 2014 por allá, en donde en uno aborda nomás la metodología, fíjense, para dar sustento a, a sus cuatro componentes del conocimiento, a ese cuarteto de conocimiento. Sí, ahorita estoy nada más manejando aquí la de transformaciones porque es la que más se relaciona con el KMT, ¿sí? Pero en realidad son cuatro, ¿sí? Entonces hacen esas investigaciones y usan principalmente la grande teoría y luego sacan códigos. Ustedes saben que cuando usamos esa metodología, pues se codifica, ¿sí? Entonces sacaron códigos y estos códigos fueron los que sintetizaron, o sea, trataron de agrupar todo aquello que tuvieron en cuanto a las transformaciones y fue de donde le salieron estos cuatro códigos. Selección de ejemplos, selección de representaciones, demostración y uso de materiales de instrucción. Y pues recordemos, como aquí lo tenemos también a Grant Schurman, ¿verdad? De tan citado, ¿verdad? Del 86. Fíjense, si, si, si hubiera usado eso de los youtubers, él sería un youtuber académico porque ha sido, es un artículo citado y citado y vuelto a citar a pesar de que es de los 80, ¿sí? Entonces algo tiene de importante, ¿verdad? Y ahí, en ese de Schurman, ¿verdad? Destacamos esta partecita en cuanto al PSECA, que se relaciona muy directamente con el KMT. ¿Y cuál es esa partecita? Ah, pues la selección y uso de las formas de representación, como por ejemplo, analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostración. Y por eso decíamos que la propuesta de Rowland va también en el sentido de lo que ya proponía, cosas que ya proponía Grant Schurman, ¿sí? Que, nótese que Schurman ha servido de base para el desarrollo de distintos modelos de conocimiento. Por ejemplo, el cuarto knowledge, o sea, el cuarto de conocimiento de Rowland, pero también, por ejemplo, este que tenemos aquí, el de Deborah Boll y también del MTCK. Entonces es importante, ¿sí? Entonces, acá en el MKT, ¿verdad? The Mathematics Knowledge for Teaching, que es el modelo de Deborah Boll y sus colaboradores que propusieron principalmente en el 2008, ahí hay uno, uno de los subdominios dentro del modelo, que es el KCT, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Conocimiento de contenido y enseñanza. Nada más que ya saben que pues está en inglés, ¿verdad? Pues sus siglas en inglés son KCT, de K de conocimiento, C de content, de contenido, y T de teaching, de enseñanza. Entonces, traducido, ¿verdad? Sería conocimiento de contenido y enseñanza. Pero fíjense lo interesante ahí. Ahí, ajá, lo similar, lo relacionado con nosotros, con el KMT, ¿cuál es? Ah, pues que ahí, en el KCT, se habla, ¿sí? O se menciona, mejor dicho, acerca del conocimiento del profesor para saber, fíjense, qué representaciones son más adecuadas y usar diferentes métodos y procedimientos cuando imparta ese contenido matemático. Ah, caramba, ¿sí? Y luego, ahora sí, ya acercándonos a nuestra casa, digamos, ¿verdad? Al MTSK, concretamente al KMT, que ya habíamos dicho que viene de las siglas de Knowledge of Mathematics Teaching, que es conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, aquí, ¿sí? Distinguimos, ¿se acuerdan que allá con Rolanda había unos códigos y todo eso? Aquí definimos unas categorías. Esas categorías, aunque parecen pocas, están bien gordas. O sea, cada una. Cada una de ellas, se hagan de cuenta, no sé si se acuerdan, haciendo alusión ahorita tristemente a lo que sucedió con el Titanic. En la película del Titanic, no sé si alguien la ha visto, ¿verdad? Cuando se va hundiendo, ¿cómo entra el agua con fuerza por las ventanas? Aquí nosotros, si cada categoría fuera una ventanita y la abrimos, ¡fum! Hay mucha información, hay muchas cosas en cada una de esas categorías, ¿sí? Entonces, esa analogía es para hacerles saber que cada una de esas categorías la abre usted si fuera una puertita y ¡pum! Va a haber muchas, muchas cosas, mucha información, mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que explorar, mucho que investigar. Entonces, bueno, ¿y cuáles son esas categorías? Vámonos entendiendo, ¿sí? Aquí en el MTSK, en el KMT, principalmente, ¿verdad? Principalmente las que están hasta ahorita reconocidas, sobre todo, en el artículo de Carrillo y colaboradores 2018. ¿Cuáles son? Ah, pues es el conocimiento del profesor en cuanto a teorías de la enseñanza. Pero, ojo, esas teorías pueden ser personales, ¿sí? O institucionales. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, qué onda con eso, ¿verdad? Esa es una categoría. Otra de las categorías son los recursos didácticos. Pero, ojo, pueden ser físicos o también pueden ser digitales. O ambos, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra categoría, ¿verdad? Incluye varias cositas. ¿Cuáles son esas cositas? Estrategias, técnicas, tarea y ejemplo. ¿Vale? Entonces, hicimos un recorrido así más o menos breve, pero sí para tener al menos un panorama, ¿ya? De cómo vive el KMT también en la literatura, ¿sale? Entonces, esas son las tres categorías que acabamos de decir. Y empezamos a checar cositas de la primera. Entonces, la primera dijimos es teorías de enseñanza en las matemáticas. Vamos empezando por las personales, ¿sale? Que son esas teorías personales que van construyendo los propios profesores, ¿verdad? Con base en sus propias reflexiones, en cómo mejorar, en explorar, en experimentar, muchas de las veces ahí en el aula. Fíjense qué bonito, ¿verdad? En darse la oportunidad de experimentar, de reflexionar luego sobre eso e ir perfeccionando, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hay que destacar varias cositas, ¿sí? Al profesor, dentro de esas teorías personales, ¿sí? De enseñanza, al profesor se le ve como un creador de teoría y se le reconoce como tal, como que él puede ser creador de la teoría y dar validez. Fíjense qué emocionante, porque él está en acción, o sea, él tiene esa oportunidad de ver si vale, no vale, cuándo vale, cómo vale esa teoría. Él mismo se ha estado construyendo, ¿sí? Ajá, y esto tiene mucha relación con una cosa que ya se ha venido trabajando desde hace algunos años, que se le conoce como conocimiento práctico, ¿sí? Entonces, este conocimiento práctico personal, ajá, de acuerdo con Connelly y Clandini, desde el 85, fíjense, desde 1985, ellos ya detectaban, ¿verdad?, que ese conocimiento práctico personal es experiencial, ojo, otra vez la experiencia, ¿verdad? Es experiencial, es encarnado, enraizado, ¿sí? Y reconstruido, ¿eh? Fíjense qué interesante. Y luego Elbas, en el 81, dice, ¡ay, sí, 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 el conocimiento práctico a que no saben qué, ¿qué, qué, Elbas? ¡Ah, es dinámico, arraigado en la experiencia y, ojo, abierto al cambio! Eso es bien importante, bien importante, ¿sí? Abierto al cambio. Entonces, dice Elbas, y coincide Chón, en el 83, los dos, fíjense, en esas publicaciones son del 83, las dos, cada quien la suya, ¿verdad? Entonces, dice que, ¿en qué idea coinciden? En que los profesores poseen un conocimiento fruto desde su formación, fíjense, fruto de su formación, pero también de su experiencia, ¿eh? Construido principalmente, ¿sí? A través del proceso, ese proceso tan hermoso como es la enseñanza, ¿eh? Fíjense cuántas cosillas, ¿verdad? Para ponerse ahí a reflexionar. Entonces, ¿qué podremos decir de eso? Ah, pues que de acuerdo con Blanco, en el 92, ¿sí? Los profesores de matemáticas, entonces, ¿verdad? Elaboran ellos conocimiento a partir de su experiencia, pero ojo, de la reflexión, ¡ay, chihuahuas! Ya decía yo que no era todo tan sencillo, ¿verdad? De la reflexión y el análisis, ¡oh, caramba! Y el análisis que realizan de ella, o sea, de esa experiencia. Además, otra cosa, sí, además de la observación del entorno de su actividad profesional. Ah, hay que decir que el profesor está bien listo, buzo, buzo a lo que sucede en el aula, a todo ello. Y reflexiona y analiza, observa, vuelve a reflexionar, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos ir diciendo de esto? De estas teorías personales, ¿verdad? Sí, ya para ir cerrando esa partecita, ¿verdad? Ah, ya sé. Entonces, el profesor puede ir adquiriendo conocimiento práctico personal, ¿sí? Al reflexionar y profundizar sobre su pensamiento, pero también sobre la acción que hace. ¿Sí? ¿Cómo consecuencia de qué? Ah, pues como consecuencia de su experiencia docente, ¿vale? Bueno, ¿y qué más podemos decir ya para cerrar esa partecita de las teorías personales? Ah, sí, otra cosa. El conocimiento, entonces, ¿verdad? De teorías personales de enseñanza puede ser expresado a través de diferentes aspectos concretos, ¿verdad? Que guardan ciertas similitudes con teorías institucionales. Fíjense, muchas de las veces, ay, es que los profesores son una maravilla. Fíjense, muchas de las veces ellos mismos se van construyendo su propia teoría con base a su experiencia, a las análisis, a qué reflexionan y todo eso. Y ellos dicen, no, yo tengo esta teoría. O sea, para enseñar hay que hacer esto, luego lo otro, y poner esto y aquello. Y dice, ah, sí, muy bien. Y entonces usted los escucha. Y cuando usted ya tiene idea o conoce de algunas teorías institucionalizadas, dice, ah, esto se aproxima a lo que sería la teoría de situaciones didácticas, porque dice que primero los pone a que lean el problema. Obvio que ellos con otra denominación de sus términos, porque ellos muchas de las veces no conocen esa teoría como tal. Pero aquí lo interesante es que él tiene su teoría personal sin saber, sin conocer algunas de las veces, o ser tan consciente de que justo eso tiene un nombre a veces, ¿verdad? Y ya está etiquetado, ya está trabajado en la literatura. Entonces son cosas maravillosas que se pueden observar en los profesores en cuanto a sus teorías personales. No nada más en cuanto a la enseñanza, sino también en cuanto al aprendizaje. Lo que pasa es que ahorita estamos centrados específicamente en el KMT que tiene que ver más con la enseñanza. Pero hay cosas muy padres que me ha tocado experimentar. Por ejemplo, en la tesis de maestría del CIMBESTAP, donde un profesor de un CCH de la UNAM, o sea, de nivel bachillerato quiere decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, él tenía sus teorías, bien sé bien padre, de aprendizaje y de enseñanza, pero es un profesor que yo, es de los que usted dice, yo quisiera ser como él, porque tiene mucha energía, mucho interés, porque los alumnos aprendan. Entonces da lo mejor en su enseñanza, y tiene sus teorías. Y yo decía, ¡Ah, esta teoría se parece a tal! Esta sería como teoría de situaciones didácticas, no más que aquí tal vez con este matiz, o así, ¡ah! O en el aprendizaje, por ejemplo, esta sería muy parecida a la teoría POE, etcétera. Es decir, es decir, el profesor puede ir construyendo sus teorías personales, son teorías que él ha explorado, que él ha validado, y que por lo tanto pueden funcionar. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso. Entonces puede haber similitudes con distintos tipos de enseñanza. Bueno, eso es en cuanto a teorías personales. Muy bien. ¿Y qué podemos decir también en cuanto a las teorías institucionales respecto a la enseñanza? Pues miren, hay una, por ejemplo, que se ha considerado aquí en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau del 2007. Hay varios trabajos, ¿sí? Ya que donde se abordó con MTSK, y se ven estas cosas. Por ejemplo, en la tesis de doctorado de Annie, de Reyes, 2018, de Ana María Reyes. Ahí se abordan elementos de cómo, cómo se ve que a partir también de que los alumnos vienen más empapados en esa corriente por la propia formación que se les da en esa escuela. Ahí, por ejemplo, ¿ya vieron teorías de situaciones didácticas? Pues entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Luego, ¿verdad? Cuando tengan que hacer una planeación, incluso desde la planeación de la enseñanza de un contenido matemático, desde ahí se nota lo que aprendieron en sus cursos anteriores, ¿no? Se esperaría eso. Y en efecto, dan muestra de que algunas veces, fíjense, ahí pasan cosas bien interesantes porque a veces, o sea, sí conocen, por ejemplo, los distintos tipos de situación, acción, formulación, validación, institucionalización, ¿sí? Pero hay veces que ellos ya le van dando como contexto a su realidad y sí usan algunas de las veces esos términos, pero otras de las veces lo combinan con su propio lenguaje ad hoc a sus circunstancias, a su enseñanza que van a llevar a cabo en un contexto real, en un contexto dinámico, en un contexto situado, pero tienen como base una teoría institucional, o sea, como que tienen un fundamento en el cual basarse, no es que ellos lo hayan descubierto como en el caso de las teorías personales que es el profesor que va experimentando, reflexionando, analizando y él va construyendo y reconstruyendo su propia teoría personal de enseñanza, acá ya se tiene como base alguna y luego se adapta o se desarrolla o se mejora, o etcétera, ¿sí? También está este otro trabajo que está citado en la tesis de Dina, es de Escudero Ávila 2015, donde ella comenta, expresa ahí un caso en donde se usa ese profesor una teoría, una teoría de los problemas abiertos que es propuesta por Garrett en el 88, ¿sí? en donde tiene también ciertas características y donde él, ese profesor que cita ahí en su tesis de Dina, ese profesor tiene una teoría de base igual, similar a acá, nada más que ahora otra teoría, digamos, o sea, con ciertas características per se, pero trata de ir adaptándola a su contexto, a su realidad, y dice, ah, sí, es que en la teoría tal dice esto y esto, entonces yo acá con mi grupo, primero voy a hacer esto y esto y esto, es decir, puede tener ciertas adaptaciones, pero toma como referente una teoría institucional, ¿y qué quiere decir una teoría institucional o qué? ¿o cuándo sabemos si es institucional o no? Ah, cualquier teoría en cuanto a la enseñanza de las matemáticas que venga de investigación educativa, entonces en este caso estamos, hay ejemplos en los trabajos que hay ya del MTSK, tanto de tesis doctorales, en este caso son dos tesis doctorales, el de Reyes 2018 es la tesis de Ana María Reyes Camacho y el de Escudero Ávila es la tesis de Dina Sal, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la primera, ¿verdad? Esa era nomás la primera categoría, ¿verdad? Ahora, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con la segunda categoría? ¿Qué podemos decir de eso? Ah, pues aquí viene para el mero mole de los tecnólogos, ¿verdad? Tecnólogos en todos los sentidos, tanto en cosas tangibles como en cosas digitales. Entonces, aquí, ¿verdad? Entran los recursos didácticos que pueden ser físicos o también pueden ser digitales. Y de acuerdo a Flores Medrano 2015, este conocimiento es el conocimiento en cuanto a conocimiento de recursos físicos y digitales, pero, ojo, asociados al contenido matemático a enseñar, ¿sí? Si no, entonces no vivirían en el KMT. Obviamente, debe de acuérdense que el KMT está normado por el contenido matemático, ¿sí? Entonces, debe ser un recurso, sea físico o digital, pero debe estar asociado al contenido matemático a enseñar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles pudieran ser esos elementos, ¿verdad? Para la enseñanza de las matemáticas. Ah, puede ser libro de texto, pueden ser regletas, pueden ser pizarras analógicas y electrónicas, tan grams, softwares como el Cabri, el Malab, el Deriv también, ¿verdad? El GeoGebra, etcétera. Sobre todo aquellos software que han sido diseñados precisamente para enseñar, no cualquier cosa, para enseñar matemáticas. Muy bien. Entonces, ¿y aquí qué? ¿Qué hay que conocer o qué? Ah, ojo, aquí hay que conocer las potencialidades, por supuesto, de ese recurso didáctico. Ojo, no es que sea nada más un recurso que sirva para jugar y de entretener a mis alumnos. No, debe de cumplir con esa palabra tan hermosa que es didáctico. O sea, que si realmente se produzca un aprendizaje a través también de una enseñanza en cuanto a las matemáticas. Pero ojo, fíjense lo que dice aquí. O sea, no hay que conformarnos con saber las potencialidades de esos recursos, ¿sí? Sea este el otro, aquel, el que quiera. Sino que también hay que ser conscientes de las dificultades que puede traer el uso de esos recursos y también de las limitaciones que tienen esos recursos, porque un recurso puede ser muy bueno, pero por muy bueno que sea, hay que conocer también las limitaciones de ese recurso asociadas, ¿verdad?, al uso de esos recursos, ¿sí? Como apoyo. ¿Para qué? Pues para la enseñanza de un determinado contenido matemático, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que no nos vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que, como bien decía el gran Einstein, hay que dominar nosotros a la tecnología, no al revés. Es decir, tenemos que saber qué está haciendo, cómo funciona ese dispositivo, ese software, esas regletas, etcétera, a fin de dar, de dar cuenta de qué, qué, qué aprendizaje puede producir eso, pero también qué dificultades, qué limitaciones para, no porque no vayamos a usar, entonces ya no vamos a usar recursos didácticos, no, al contrario, úsalos, potencialízalos, pero uno como profesor, pues sí tiene que estar consciente de las limitaciones para darle el tratamiento adecuado y ver hasta dónde me va a funcionar este y entonces luego qué tendría que hacer para institucionalizar, para cerrar, para destacar ese contenido matemático, ponerlo de relieve y que no me resulte nada más, por ejemplo, una actividad lúdica, divertida, no, a ver, pero dónde esté ese contenido matemático, dónde esté ese razonamiento matemático que hay detrás del uso de ese software, es decir, el software o los Tangram o cualquier recurso didáctico sería el apoyo, o sea, no hay que perdernos, ¿sí? cuál es el centro, es la enseñanza de las matemáticas, por lo tanto, como consecuencia, pues que se produzca un aprendizaje. Aquí ahorita estamos enfocados en cuál sería entonces o cómo sería esa enseñanza, entonces esos recursos por supuesto que hay que usarlos, ¿sí? Pero, bien, digamos, ¿sí? Entonces, eso es, eso es en cuanto a esa, a esa categoría. Ahora vamos a la tercera y última, ¿sí? Entonces, fíjense, en la tercera, ah, qué hay, qué hay, o qué de qué, ¿verdad? Ah, bueno, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Es estrategias, ¿se acuerdan? Técnicas, ajá, tareas y ejemplos, nada más y nada menos. Entonces, en cuanto a las estrategias, las estrategias las estamos pensando en cosas que tienen que ver en cuanto a, híjole, ahora, ¿cómo le hago para lograr algo? ¿sí? Para, como decía la RAE, ¿verdad? Una estrategia, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, una estrategia tiene que ver con las reglas, con las reglas, lo que usted escriba, ¿no? En términos de buscar una decisión óptima. Eso hasta por sentido común, ¿sí o no? O sea, voy a pensar una estrategia para resolver tal cosa, incluso un problema, un problema, no nada más matemático, pero aquí, pues, nos estamos centrando en los matemáticos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lograr eso? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para lograr algo? Ah, pues, entonces tendría que hacer esto, luego tendría que hacer esto, otro, etcétera, ¿sí? Es muy importante porque tenemos que distinguir entre una estrategia, las técnicas, las tareas, los ejemplos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a conocer un modelo, además de conocer la génesis, porque eso es muy importante para poder comprender cualquier modelo, ¿sí? De conocimiento, también hay que ir distinguiendo entre cada una de los constructos acuñados en ese modelo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, una estrategia podría ser la que cita Rojas, Nielka, ¿sí? Rojas 2014, ajá, ella en su tesis de doctorado, una de las estrategias que marca en cuanto a un profesor de primaria que estaba enseñando fracciones, dice, ah, el profesor conoce la estrategia de reiterar los procedimientos algorítmicos para poder resolver los errores de cálculo en que incurren sus estudiantes, sus alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, les dice, o sea, les explica, ¿verdad? Cómo se realizan las sumas o las restas de fracciones con diferente denominador, incluso pueden ser con diferente numerador también, ¿verdad? Entonces les enseña, ¿verdad? Así, con el método cruzado, ¿sí? Ah, este por este acá, ta, 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 muy bien, y lo hace, ¿sí? Pero luego el profesor se queda preocupado, ¿verdad? Dice, como que yo quiero que entiendan más, ¿no? O por lo menos que entiendan bien de dónde salieron esos números. Y entonces, ¿qué les pone a hacer? A que nuevamente hagan los cálculos, vean como que, ah, sí, que se pongan listos de dónde salieron esos números, para que ellos mismos poco a poco vayan haciendo conciencia y les sirve como a manera de repetición, pero a manera de consolidar, de acuerdo al profesor, a su teoría en cuanto a esa estrategia, este les sirve para repasar y para entender de dónde salieron esos números y entender y comprender el método. Este por este se pone acá en términos de lo algorítmico, entonces no estamos evaluando si es correcto el mejor pensamiento, el mejor conocimiento del profesor, no, sino cuál es ese conocimiento que él considera como estrategia para la enseñanza. Entonces, él considera eso como una estrategia para enseñar esa suma o resta de fracciones, dice, ah, sí, ya sé, lo voy a hacer y así, pero luego quiero que ellos mismos también vayan repasando, vuelvan a realizar las operaciones para que recuerden el procedimiento. Muy bien. Bueno, ¿y qué sería, por ejemplo, entonces una técnica, verdad? Una técnica en realidad es más bien la habilidad que se tenga para ejecutar y lograr algo. Sí, fíjense cómo la estrategia es primero cómo lograr. Fíjense, esto uno lo vive mucho, por ejemplo, en resolución de problemas. En resolución de problemas, sí, de acuerdo también a los pasos más allegados a lo de Polia, primero uno qué hace cuando a uno le dan un problema matemático, por ejemplo, en una olimpiada de matemáticas, así, ah, primero piensa la estrategia antes de ponerse a resolver como loquillo, y que al último a lo mejor ni llegó a nada y perdió todo su tiempo y ni le van a valer nada. Primero, ojo, hay que pensar la estrategia de solución. Ah, sí, primero tendría que ver esto, hacer esto, luego esto y llegar ahora sí a esto, ¿sí? ¿Y cuál sería la técnica? Ponerme a hacer eso, qué es lo que voy a, todas mis habilidades para ir ejecutando eso que dije. Ah, primero tengo que resolver la ecuación esto, luego tengo que sumar, restar y esto, y luego ya nada más lo interpreto. Ah, y a la técnica hazlo. Ah, entonces empiezo a poner en juego mis habilidades para ir ejecutando, pero ojo, para lograr eso que yo ya tenía mi estrategia, esto, 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 ¿verdad? Grosso modo, porque ya les digo que cada una de estas puertitas también hay muchas cosas, pero hice más o menos tratar de hacerlo un poco más accesible, ¿sí? Entonces esa sería grosso modo la técnica. ¿Y qué sería una tarea entonces, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, una tarea, pues vamos más en el sentido de Steny Smith del 98, ¿verdad? En términos de, de, de considerarla como una actividad o actividades, ¿verdad? Ajá, para el desarrollo de una idea matemática en particular. Miren, visto así cada uno de estos cositos se ven así como que muy simplones, ¿verdad? Sí, porque los quise hacer como accesibles, pero en realidad esto tiene cada uno de esas cosas un montón que aportar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que no se conformen con esto que puse aquí, sino esto que puse aquí es nada más como para ir aclarando que es una cosa, porque a veces nos cuesta mucho, ¿sí? Este, distinguir entre una cosa, entre otra, entre otra y entre otra, ¿sí? Pero cada una de esas cosas son muy interesantes, pueden estar, no es que sean disjuntas, sino que pueden estar ahí intercaladas, porque de hecho, fíjense una cosa bien interesante, ahorita estamos enfocados en el KMT, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿sí? Allá en el aula, en el aula donde se da la práctica pura y dura, los conocimientos, bueno, fuera que dijera el profesor, ahora voy a aplicar un KMT, ahora voy a aplicar, no, o sea, ese modelo es como si fuera la cabecita del profesor y allá adentro están todos los subdominios y muchas de las veces todos se están, hagan de cuenta como las raíces de los árboles, esos grandotototes que ya tienen muchas raíces abajo, están así todas enraizadas, entonces lo que se hace en los modelos de conocimientos es tratar de matizar, de a ver, ¿este qué sería? ¿este quién sería? ¿este qué sería? para darles nombre e irlos comprendiendo y entendiendo, pero en la vida real pueden estar así todos, si fueran foquitos, así cada uno de los subdominios, dentro de una clase hay momentos en los que se pueden prender varios foquitos, el KMT, este, el COD, qué sé yo, o ninguno, ¿sí? Entonces, o varios a la vez, distintos, etcétera, porque así es la práctica, o sea, ahí están conjugados en su cabecita del profesor varios de los conocimientos o se esperaría, o se esperaría que estén ahí relacionados con esos conocimientos y él lo que hace es ponerlos en acción dependiendo también la situación, el contexto y lo que va a enseñar, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces eso es, nos falta una de esas, ¿eh? Los ejemplos que dijeron ya nos escapamos, no, 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 nos faltan los ejemplos y aquí hice abonar un poquito más porque fíjense, a veces, bueno, al menos yo es lo que he observado en algunos de mis alumnos, damos por hecho de que si el libro dice que eso es un ejemplo, eso es un ejemplo y no, no necesariamente, un ejemplo, ¿sí? debe tener cierta intencionalidad y es diferente a un ejercicio y es diferente a un problema porque cada uno de esos tiene su matiz y su intencionalidad, ¿sí? entonces hay que ponernos listos qué es entonces un ejemplo, cuáles son los ejemplos, cuándo se usan, cómo se usan o qué de qué para saber si realmente eso es un ejemplo o no, ¿sí? Fíjense lo bonito, ¿no? o sea, cómo el profesor siempre tiene que ir más allá de los conocimientos estándar, si quieres ser especialista, si quieres tener un conocimiento especializado, pues hay que ir, aunque sea poco a poco, ¿verdad? Pero ir más allá de lo que se va a enseñar, ¿sí? Entonces fíjense aquí, este, para entender qué va a ser un ejemplo, tomamos como referente a Tigueiredo, que él y su equipo han trabajado ya desde hace tiempo los ejemplos, ¿sí? Entonces aquí en el 2010 él expresa que el ejemplo se va a ver como un elemento, ¿sí? que es utilizado en determinada situación de enseñanza-aprendizaje porque, fíjense, evidencia, evidencia, ¿sí? determinada o determinadas características, ¿sí? Ah, ya desde ahí empieza uno a masticarle, ¿eh? despacito, porque cada palabra tiene su significado, ¿sí? Entonces fíjense, aquí en cuanto al conocimiento en el KMT, en cuanto a los ejemplos, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento para construir ejemplos, o sea, el conocimiento del profesor para construir ejemplos, para usar ejemplos, ¿sí? distinguiendo incluso, ¿sí? el tipo de potencialidad de los ejemplos, con base en esa intencionalidad y en ese momento en el que va a enseñar tal contenido matemático, ¿sí? Entonces, tenemos ya un artículo publicado desde el 2016, específicamente sobre ejemplos, ¿sí? y ayudas, entonces voy a decir que eso se las ayuda, ¿sí? Entonces, ya desde el 2016 ya, ya este, trabajamos cosas, ahí también con Pepe, que en Paz Descanse, cosas en términos de eso, ¿verdad? De la importancia que tienen los ejemplos, de qué papel juegan los ejemplos tan importantes ahí en la enseñanza, ¿sí? Entonces, aquí quise mostrarles en ese artículo, ya casi al final se muestra esta tablita como resultado de lo que ahí se explicó. Entonces, me parece interesante retomar aquí estos indicadores, ¿sí? El KMT1, el 2 y el 3 se refiere a lo de los ejemplos, ¿sí? ¿Y dónde viven? Pues, en una categoría que todavía faltaría seguir trabajando, que pudiera ser actividades, tareas, ejemplos y ayudas, o sea, que enriquezcan también a las otras que aporten, ¿no? Entonces, pero fíjense bien aquí en una subcategoría, ¿sí? Conocimiento de las características de las tareas, tareas, ¿se acuerdan que lo hemos manejado varias veces por allá de lo que hemos comentado? Tareas, ejemplos y actividades. Noten la diferencia entre el KMT1, el 2 y el 3, porque los 3 son respecto a ejemplos, pero cada uno tiene un matiz, fíjense, el 1, fíjense, dice saber la potencialidad del ejemplo contextual, ¿sí? O sea, qué importante es un ejemplo pero que esté contextualizado precisamente para tratar de crear un entorno de significación antes de introducir la definición formal de un concepto. Bueno, ese es uno, ¿verdad? Ese es uno. Fíjense en el KMT2, saber que la potencialidad, seguimos con la potencialidad, pero entonces algo ha de tener de distinto del primero. Dice saber de la potencialidad del ejemplo, pero ahora como medio para destacar, para recalcar, ¿verdad? Aspectos singulares de ese contenido matemático que usted pretende, o sea, que el profesor pretende enseñar. Ya sé, a veces usamos un ejemplo porque, sí, es que este me va a servir para remarcarles, porque yo quiero que se fijen bien y hasta les dice, ¿verdad? Cuando está en la clase, ojo, fíjense aquí, en esto, que no se les vaya, es para remarcar, para recalcar, para destacar. Es decir, tiene una intencionalidad y lo potencia, ¿sí? Para algo, una enseñanza de la matemática, ¿verdad? Fíjense en el KMT3. Ahí, hay otro indicador de conocimiento en cuanto a ejemplos y dice los siguientes, saber crear, crear, ¿sí? Elegir y explorar situaciones, problemas en forma de ejemplo, ¿sí? O ejercicio, para que los estudiantes puedan realmente producir sentido y significado al contenido matemático. Fíjense qué bonita es la labor del profesor, o sea, de un profesor profesional, ¿verdad? El hecho de crear, pero ojo, no es de a ver qué invento, no, 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 no es de a ver qué se me ocurre cuando llegue, no, 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 a eso no nos referimos, nos referimos a que él sea capaz de diseñar, de crear con una intencionalidad, ¿sí? Y ya llegue y diga, ah, sí, miren, este problema, ta, 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 este ejercicio, esta cosa, ¿no? Este ejemplo. Pero siempre atendiendo a la finalidad, a lo que realmente en esencia, ¿sí? Significa que realmente un ejemplo sea un ejemplo. Muy bien. Pero ahora fíjense estas cosillas que agregué aquí intencionalmente, yo también, con una intención. Fíjense, en el KMT 4, 5 y 6 se refiere a una cosa que le llamamos nosotros ayuda en matemática. Fíjense cómo no son cualquier ayuda, sino que ahí ya está etiquetada. No, tiene que ser ayuda matemática. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Verdad? Fíjense, vamos a ver qué es eso. Aquí, por ejemplo, esa es donde entrarían, ¿en qué, en qué subcategoría? Ah, en una que llamamos ahí conocimiento de diversas maneras de encauzar, canalizar y dar pauta, ¿sí? Ante problemáticas suscitadas en el aprendizaje matemático. ¿Qué es eso? Fíjense, muchas de las veces, ya, usted llega como profesor de matemática, ¿verdad? Pone un ejemplo, un ejercicio, un problema. Muy bien. Y entonces, resulta que muchas de las veces, hay quien lo lee y ya sabe lo que tiene que hacer, pero hay otros que necesitan una ayuda matemática para encarrucharlos como un empujoncito, pum, pum, pum. Hay otros que no necesitan nomás un empujoncito, sino varios, pero ahí hay que tener cuidado. en no caer en el efecto topaz o en el efecto yoga, ¿verdad? En términos de que usted termine haciéndole todo y diga, ah, sí, ya aprendió. No, no, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en que cuando damos ayudas matemáticas, en primer lugar, ver si realmente lo que le está dando es una ayuda o al contrario. Y que esa ayuda, ¿verdad?, sea realmente una ayuda matemática. Entonces, fíjense estos indicadores que están aquí en el 4, en el 5 y en el 6, que tiene que ver con las ayudas. Dice, hay que saber, o sea, saber qué tipo, qué tipo de ayuda en matemáticas dar a los estudiantes en situaciones de error o también en situaciones o también en situaciones de confusión o en situaciones de dificultad, ¿verdad?, pero con una intención, ¿verdad?, con la intención de que sean ellos, ellos, ¿verdad?, los que puedan dar solución a esa tarea, a esa actividad, a ese ejercicio, a lo que les haya puesto en clase, ¿sí? Ahora, fíjense en el 5, en el KMT 5, saber que una estrategia para que los estudiantes compreendan, ¿sí?, o realicen un ejemplo, ejercicio, problema, consiste en señalar, esa es una ayuda matemática de alguna manera, en señalar lo matemático, lo que, lo que les demanda esa actividad. Muchas de las veces tienen buena actitud del estudiante, pero, ¿y qué? Piensan así, ¿y qué quiere de mí? O sea, ¿qué me estará pidiendo? ¿Qué quiere que haga, ¿no? Por la propia cultura escolar que tenemos, ¿no? Muchas de las veces, por las propias, el propio contrato didáctico, las reglas del juego que están ahí implícitas entre el profesor y el alumno. Entonces, a veces nada más con que le digan, lean bien aquí, miren, fíjense, acá está la clave y esto, algunos ocupan eso, no todos, ¿sí? Fíjense en el KMT6, saber cómo señalar a los estudiantes algún dato, algún dato del problema que no aparece explícito y que se usará para darle solución. Muchas de las veces, el alumno, sí, él lee el problema y lo vuelve a leer, pero dice, es que como que me falta una información, ¿no? Un dato, no está explícito. Exacto. Porque el mismo problema te pide que lo deduzcas, ajá, a partir nada más de lo que te da, por lógica, por sentido común, por contexto, etcétera. Entonces, muchas de las veces se tiene que como leer entre líneas, ¿sí? Y de ahí, deducir y sacar cosas, sobre todo en ciertos problemas. Por ejemplo, en este caso salió ese indicador a raíz de un problema de optimización en álgebra lineal en bachillerato allá en Huelva, con una de mis tecistas que era una maestra de bachillerato, ¿sí? Pero allá en bachillerato, en el último año de bachillerato, que son alumnos como de 18 años, más menos, 17, 18 años, este, se les da álgebra lineal, pero no tan profunda, sino solo determinantes, optimización, así, como que a lo más que llegan es como optimización. Entonces, este, había un muchachito que sí era, o sea, se distinguía como por ser buen estudiante en términos de que hacía los ejercicios y todo eso, pero decía, es que algo falta, ¿no? Le decía la profesora. Y decía, sí, pero chécale bien aquí, mira, es que tú mismo puedes deducirlo. Si te fijas, si les viene aquí esta parte, no te lo dice directo, pero es para que razones un poquito y lo deduzca. Ah, sí, cierto, con eso. Entonces, hay que tener, hay que tener cuidado cuando se hable de ayudas, de no caer, ya les digo, en el efecto Topaz o en el efecto Jordan y que realmente sean, qué tipo de ayudas y ojo, qué nivel de variación de ayuda, porque ya les digo que hay algunos que ni necesitan, otros que sí, pero poquita y otros que mucha. O sea, no a que les haga todo, pero sí, este, ve como que avanza y luego otra vez te regresa y hay que a veces darle otro empujoncito y ya que se vaya solito y luego así. O sea, a veces no es tan sencillo, o sea, no se les puede dar propiamente el mismo nivel de variación a cada estudiante porque cada uno ocupa, sí, de cierto nivel de variación o ninguna. pero hay que tener cuidado y que realmente sea una ayuda si se presume como ayuda. Entonces, en ese documento, en ese artículo que fue publicado en educación matemática, está en español y es muy rápido de leer, o sea, está más o menos como para nivel divulgación, aunque es académico, porque lo hicimos pensando también en los profesores, ¿sí? Entonces, o sea, que no les fuera tan complicado ciertos constructos o palabras, ¿no? Entonces, ahí en ese documento que es específicamente de ejemplos y ayudas, porque por espacio no pusimos más cosas, ahí se habla, ¿verdad?, de la importancia del conocimiento del profesor, ¿sí? Que precisamente ese conocimiento, ¿cuál es ese conocimiento que suya hace cuando él hace una selección de ejemplos, cuando los usa, ¿sí? Porque eso incluye plantearse si el ejemplo que se propone es realmente un ejemplo o si debe usar datos concretos o genéricos o si debe usar ejemplos para contextualizar un contenido, etcétera. Entonces, eso está ahí en ese artículo, ¿vale? Y bueno, pues aún y cuando esas elecciones de ejemplos y todo esto, pues no solo se sustentan en el KMT, ahorita porque estamos enfocados en el KMT, pero eso tiene relación con muchas otras cosas dentro del MTSK, ¿sí? Porque pueden estar respaldados junto a otros conocimientos del profesor como el conocimiento del propio tema matemático. Puede ser que el propio contenido matemático le norme a él, le rija cuáles y cuáles no, etcétera. También dependiendo del dominio que tenga él de ese contenido matemático, porque luego a veces dicen, yo no me expongo, yo sé que este no es ejemplo, pero yo no me expongo porque no me lo sé bien. Entonces, ahí hay cosas para pensar y hacer, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pueden estar respaldadas junto a otros conocimientos, como el conocimiento del propio tema matemático enseñada, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ya hasta ahí, ya hemos abordado elementos, vamos a ir cerrando, ya hemos abordado elementos en este recorrido en términos de las tres categorías principales reconocidas en el KMT, ahí en el documento del 2018 y hemos agregado un poco más énfasis también en cosas que faltan por explorar más, como eso de las ayudas matemáticas, pero tenemos otras, miren, por ejemplo, que todavía nos falta, que falta es tiempo, pero fíjense, ahí es que luego nos enfocamos en uno, pero luego hace falta también profundizar en otro subdominio y hay que echarle un montón, entonces, tenemos ahí varias, pero aquí también hay varias cosas en el tintero y aquí voy mencionando algunas cosas, fíjense. Conclusión, como vamos sintetizando, entonces, ¿qué dijimos? ¿Verdad? Así para ir cerrando. ¿Qué dijimos? Que en el KMT hay principalmente tres categorías que están aquí sintetizadas. Teorías de enseñanza, recursos didácticos, ¿sí? Estrategias, técnicas, tareas, ejemplos, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo la importancia del KMT del profesor, pero en términos no sólo de conocer a estos elementos, que son muy importantes todos esos, ¿sí? ¿Sí? Pero también sería bueno saber qué elementos usar de ellos, cuándo, cómo, por qué, por qué usar cualquiera de ellos. Siempre pensando en favorecer la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? A través, pero una enseñanza en serio, o sea, de esa que cuesta en términos de aprendizaje para uno mismo como profesor de matemática, ¿sí? Para ser un profesor profesional, que tenga un conocimiento especializado. Entonces, no estamos hablando de cualquier enseñanza, no, sino de una enseñanza, ¿verdad? que sea, que produzca, ¿verdad? Una comprensión profunda del contenido matemático en los estudiantes, ¿verdad? Porque ese es el fin, el fin último, ¿verdad? Que se logre un aprendizaje sin parte de la enseñanza, ¿sí? Entonces, aquí cositas como para estar reflexionando, entonces, saber qué, cuándo, cómo usar eso, ¿no? Y no solo conocer esos elementos, ya les digo que esos son muy importantes, pero todavía hay más cosas, ¿sí? Pero hay que estar trabajando y dar evidencia, no es nomás decir, ah, esto, a ver, dónde está, cómo está, por qué está, qué evidencias, qué cómo lo compruebas, etcétera, ¿no? Entonces, no solo conocer esos elementos, ¿sí? O sea, esas categorías, sino también cómo actuar, uno, como profesor de matemáticas, ¿verdad? Como director en el sentido de que dirige una actividad, una estrategia didáctica en el aula, ¿verdad? O como actor, o sea, que es él quien ejecuta todo, etcétera, o como diseñador, ¿sí? Si no todo, pues una parte, empezar a explorar, experimentar en el aula, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay momentos, ¿sí? en los que el profesor ha de conocer diversas maneras, ¿sí? De encauzar, de canalizar, de dar pautas ante problemáticas que quien vive es él, ahí en el aula, ante el aprendizaje matemático de los estudiantes y tratar de brindar ayudas, pero en sentido estricto de ayuda a matemáticas en cuanto a un andamiaje en sentido de Vygotsky, de ir poco a poco ir construyendo en el estudiante ese andamiaje de la construcción de esos contenidos matemáticos, pero fíjense que el aprendizaje es un proceso, no es un evento, entonces en la enseñanza pues tenemos que tener también ciertas ciertas premisas básicas, ¿verdad? Distinguiendo en qué momento, en qué tipo de ayuda, si lo que realmente le estoy aportando es ayuda, lo estoy dejando peor, ¿sí? y si esa ayuda o lo que le quiera aportar tendría que ser individual o grupal, en fin, o sea, hay un mundo ahí muy bonito por explorar, por aprender, por conocer, por comprender, entonces aquí, miren, aquí está justo la definición de ayudas matemáticas que la manejamos ahí en ese artículo, porque para mí es muy importante que no se malinterprete, por eso remarco y remarco y remarco, cuando presenté por primera vez ese término en una CEIEM allá en España, ¿sí? era, fue una una discusión muy fuerte porque pues estaban los constructivistas radicales que decían no, pero es que no se les debe de dar absolutamente nada de ayuda, ellos tienen que construir, entonces estamos, les decían no, es que no les vas a hacer tú el trabajo, pero hay gente que no ocupa ni siquiera ni una ayuda, pero tú estás en un grupo, cuando estás en un grupo con tantos alumnos, ¿sí? tú no puedes estar ahí perdiendo el tiempo, o sea, toda la clase, porque posiblemente así te la puedes pasar, a lo mejor sí darles un tiempo para pensar, por supuesto, eso no va en contra de esto, ¿sí? pero va a haber alumnos que por más que tú quieras necesitan una ayuda matemática para al menos empezar, al menos arrancar, otros que ni van a necesitar nada, y otros que van a necesitar una variación de esas ayudas, entonces fue muy rico, y entonces por eso me interesa mucho que cuando se hable de ayudas matemáticas, sí se aclare bien qué, a qué se refiere, entonces aquí dice, se interrelaciona, es donde se interrelaciona el conocimiento matemático del profesor y su conocimiento acerca de esas representaciones, de esos recursos y estrategias didácticas que pueden hacer más accesible o como dicen en España, más asequible el contenido al estudiante, entonces ya les digo que todo esto es para razonarlo despacito, pensar y todo eso, y bueno, ¿y qué falta por hacer o qué onda? Pues ya como manera de ir concluyendo, pues todavía ¿qué creen? Que todavía nos falta seguir haciendo estudios sobre el KMT, sobre varios de los subdominios más, pero también sobre el KMT, por ejemplo, ya dijimos que este conocimiento de teorías de enseñanza, pues no sólo puede venir de teorías institucionales, porque puede venir, o sea, de la literatura de investigación o del currículum, sino también puede venir de la experiencia adquirida a partir de la práctica y pero también puede venir de la herencia formativa, es decir, de a mí cómo me formaron y ya yo lo voy reproduciendo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que entonces faltaría seguir indagando y trabajando sobre ese conocimiento de las teorías personales del profesor y es lo que dice este punto que sigue, dice, hay que seguir trabajando sobre el conocimiento del profesor en cuanto a su teoría personal de enseñanza, ¿por qué? no porque sea un capricho, sino porque podría dar mayor luz a la comprensión de cómo, cómo el profesor conceptualiza la enseñanza de las matemáticas. Tenemos que ir comprendiéndonos entre la teoría y la práctica e irnos enriqueciendo. Si no pareciera como que cada quien está en su planeta y no llega a donde tiene que llegar la investigación, los aportes, ¿sí? Entonces, ahí hay que ponernos listos también con eso. Y obviamente en elementos del KMT ya les digo que todavía nos falta por explorar varias cosas. Por ejemplo, esto de las células matemáticas, pero también esto de los sistemas de representación, también, por ejemplo, los tipos de actividades, más profundización también, por ejemplo, en cuanto a las técnicas, pero también en cuanto a la evaluación. ¿Qué onda? ¿Dónde ponemos la evaluación? Si se va a quedar aquí, se va a ir a otro subdominio, ¿por qué se quedaría aquí? ¿Cuándo se quedaría aquí? ¿No se quedaría? En fin, o sea, sí me explico, o sea, varias cosas, pero estas son solo algunas. Miren, también está, por ejemplo, en términos de el papel que juega la traducción en términos de cuando el profesor le traduce la actividad matemática al estudiante, por ejemplo. En fin, o sea, ya les digo que aquí tengo una lista, tengo aquí en el tintero de todavía varias cosas y todavía volví a repasar nuevamente el capítulo para retomar lo que se había considerado aquí y todo eso y para la presentación de hoy todavía se me ocurrieron otras más. Entonces, pues sí, hay muchas cosas porque cada uno de los subdominios es muy rico, ya les digo, pero este pues es muy natural, muy legítimo porque es enseñanza, o sea, no hay escapatoria. En los otros medios a veces nos hacemos loquillos que no, sí, es que no hay mucho que hacer, hay que aportar cuáles serían esas conexiones y son intra, inter, que bueno, ahorita como que tenemos de cierta manera un poco de flexibilidad porque estamos investigando más en ello, pero aquí que ya hay más cosas, pues no hay escapatoria, ¿verdad? Entonces, hay que también seguir averiguando cómo se dan esas relaciones del CAMET con los otros subdominios, por ejemplo, es el trabajo de Zacarian y colaboradores, de Diana Zacarian del 2018 junto con otros investigadores en cuanto a la relación del KMT, por ejemplo, con el KFLM, pero sí, son como muy puntuales, entonces esto falta todavía así como más evidencia porque acuérdense que la matemática tiene sus cosas, ¿verdad? No es lo mismo enseñar álgebra, enseñar cálculo, enseñar topología algebraica, etcétera, ¿sí? No es lo mismo una que la otra, ni tampoco es lo mismo un nivel educativo que otro que otro, cada uno tiene sus características ricas per se, ¿sí? Se han visto como el benedictivo, al contrario, ¿verdad? Todo, cada uno tiene sus cosas para poder enriquecer y aportar a esa cosa tan hermosa como es la enseñanza de las matemáticas. y aquí tengo algunas, bueno, más bien toda la referencia de las que fui usando y en cuanto a la presentación, pues eso sería, Isa, si gustas que pasemos a las preguntas, comentarios, por supuesto, siéntanse con toda la confianza porque a lo mejor estas son preguntas que también todavía tenemos. Gracias Leticia por la clara ponencia, ha sido muy ilustrativa, muy enriquecedora, creo que para todos los que estamos aquí presentes. Sí, bueno, todos los profesores que deseen pueden hacer preguntas por el chat o también pueden de repente prender el micro y hacerla de frente a Leticia. Acá en el chat, bueno, nos ha escrito, nos han puesto un par de preguntas, te las voy a leer. Me dice, ¿cómo se validan los conocimientos de los profesores de matemática? Esto para generalización institucionalmente. Nosotros normalmente nos caracterizamos por no evaluar, no sé si validar se refiere a evaluar, sino más bien como una etapa principal. Acuérdense que estos modelos de conocimiento son jóvenes, muy jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, este del MTSK pues empezó por allá por el 2013, ¿sí? Pero donde se consolida un poco más es en este artículo del 2018. Entonces, más bien primero quisimos describir cuáles son esos conocimientos que el profesor pueden ser incluso en tres tendencias. Una de ellas es cuáles pone en acción, cuáles necesitaría, ¿sí? Y cuáles tiene. Y cada una de esas cosas son distintas. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuáles necesitaría, tendríamos que tomar ahí un referente respecto a quién o a qué. Ah, no, pues respecto a estos estándares, respecto a este currículum, respecto a esto, etcétera, ¿sí? No nos dedicamos a eso. Sin embargo, como soy muy atrevida y muy indisciplinada, ¿ves? Ay, tengo una tesista que ya terminó, ¿sí? Y ella, ¿qué hizo? Ir a un equipo de investigación, en este caso en la Universidad de Harvard, con el equipo de Hill, de Heather Hill y colaboradores, en donde ellos diseñan ítems para evaluar conocimientos de los profesores, ¿sí? Entonces, pero esa es otra cosa, ¿sí? Esa es otra cosa. Es como también cuando decimos lo teórico y lo metodológico. Una cosa es la teoría y otra cosa es cómo lo uses, ¿sí? Entonces, un modelo, por ejemplo, aquí estamos hablando en el modelo de elementos que es un modelo que te aporta categorías, te aporta dominios, te aporta subdominios, etcétera. Otra cosa es cómo lo uses y luego cómo lo evalúas y para qué lo evalúas, con qué intencionalidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no sé si se refería a validar cómo evaluar o a qué, porque normalmente o si más bien se refiere a cómo validamos los indicadores de conocimiento porque eso sí lo hacemos. Y cuando hacemos una validación, pues como son estudios para empezar de corte cognitivo, necesitamos triangular diferentes instrumentos de recogida de información para que nuestras inferencias pues traten de ser lo más objetivas es posible, ¿sí? Entonces, ahí se sigue una metodología estricta y rigurosa, ¿sí? Normalmente se ha usado el botón up, top down, etcétera, como una grande teoría en chiquito, otro ya un poco más profunda, ¿sí? En fin, o sea, dependiendo también qué quieres, cómo quieres, para qué quieres, cuál es la intencionalidad y qué se está entendiendo por validar, ¿sí? pero de que se pueden hacer las cosas, se pueden, pero depende cuál es tu objetivo. Ya te digo, ya digo que en principio nuestro objetivo no es evaluar a los profesores, sino ver y describir cuáles son esos conocimientos del profesor en cuanto a y ya, en cuanto a cada uno de los subdominios, incluso, ojo, en cuanto a una cosa muy importante que está en el centro del MTSK, ¿verdad? Que no hay que olvidar, aunque ahí también todavía faltan hacer dar muchas evidencias de eso en términos de investigaciones en cuanto a las creencias del profesor respecto a la naturaleza, la matemática, o sea, qué son las matemáticas, a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, eso. Así que todavía hay muchas cosas que se pueden aportar. Está la profesora María Laura Carranza, está con la manito levantada, no sé si quiera preguntar. Adelante, por favor. se le activó así. La profesora Yexa dice, bueno, ¿dónde puede, si puedes hablar un poquito del libro que has mencionado? ¿Dónde lo puede? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Es un libro, ¿sí? que se llama Investigación sobre Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, este, MTSK, ¿sí? No sé si le puede tomar captura de pantalla, no sé, ¿sí? Entonces, es un libro donde, digamos, está lo más actualizado hasta el 2022 en términos de cosas que se han hecho acerca del MTSK. Este libro, en principio, pues, era liderado por el doctor José Carrillo Yáñez, que para descanse, pero luego, pues, ya también, bueno, y también luego ya Nuria y Miguel Ángel Monta. Pero lo interesante de este libro es que aquí pueden encontrar la actualización en términos de varias cosas. Por ejemplo, de cada uno de los subdominos. Porque yo entiendo que cuando uno empieza a estudiar un modelo es difícil entender la esencia de lo que nos quieren decir en cada uno de ellos. Muchas de las veces malinterpretamos y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Miren, de verdad que a veces hay quien dice, a mí es que me sorprenden algunas respuestas de algunas personas. Y se dice, ah, el MTSK no, yo ya lo domino. ¿Y cuánto tienes estudiándolo? No, pero no hay un artículo. Ah, ojalá que con esto, ojalá que con eso. No, no, o sea, cuando uno quiere comprender realmente algo, no basta con una sola cosa, incluso hay que estarla triangulando con diferentes lecturas, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya les digo que habla, por ejemplo, se divide en partes, en una es el modelo MTSK, entonces se habla dominio, perdón, bueno, de cada uno de los dominios, pero subdominio por subdominio, así uno por uno, qué es el code y todo eso. Y luego, qué es el KSM, KPM y así, y a mí, y a mí, y a mí, junto con Ani, mi tesista, que ya terminó, este, a nosotras escribimos, por ejemplo, ese del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, que es del KMT, pero está cada uno de ellos. Luego está otra parte donde habla sobre la compresión del modelo en temas matemáticos, o sea, ya en temas específicos, ¿verdad? como ejemplo, en términos de fracciones, en términos de, de, ¿cómo se llama? De funciones, así, incluso hay cosas de probabilidad. Y luego está la parte tres que habla sobre aplicaciones y extensiones del modelo, ¿sí? Entonces habla sobre cómo se ha extendido también en cuanto al dominio afectivo, en cuanto a la formación inicial de profesores de primaria, ya como casos muy concretos, ¿sí? De aplicaciones, digamos, ¿verdad? Entonces, es eso y luego es también el papel del modelo en el desarrollo profesional del profesor, que eso es también muy importante y así como cosas más genéricas hacia dónde se ha ido, pero pues también de, de gente que ha trabajado ya varios años en eso. Entonces son interesantes sus aportaciones y luego la parte cuatro que habla ya como de un balance de dónde estamos, a dónde vamos y todo eso. Entonces, pues eso se llama retrospectiva crítica y prospectiva de las investigaciones con el modelo MTSK. Entonces hay unas expertas así, de externas, pues hablan, ¿verdad? También de cómo ven el modelo, qué les parece, etcétera, y ya con eso ya se cierra. y este libro es de la editorial Dickinson. Entonces yo creo que pienso que si a alguien le interesa, pues ahí lo puede, lo puede conseguir y, y eso, ¿vale? Y, y pues se hizo también en honor al doctor José Carrillo y años, ¿vale? Entonces, eso es, eso es lo que podría decir. Gracias, Leti. Acá hay otra pregunta de Patricia Paz, dice, en este dominio también se debe considerarse la evaluación al estudiante como un aspecto a tener en cuenta en la enseñanza del contenido. Es lo que decíamos, si se fijaron y se puso listilla, en la última, en las últimas de las diapositivas está dentro de los puntos porque no es tan sencillo de decir, sí, aquí ya ponemos la evaluación, no, de acuerdo al matiz y a la definición que tiene cada uno de los subdominios. Entonces es muy importante primero trabajarlo y luego dar como cuenta de sí, no, aquí, acá, y por qué, pero por supuesto que la evaluación juega un papel muy importante en la enseñanza pero también en el aprendizaje del estudiante. Incluso, incluso juega un papel muy importante para el aprendizaje del profesor. Muchas de las veces cuando usted está haciendo una rúbrica seria, o sea, me refiero a que sí la está pensando, ahí uno también empieza a poner en juego y a movilizar sus conocimientos en cuanto a qué quiero, cómo quiero, para qué quiero, o sea, en cuanto a la intencionalidad, así como cuando uno elige y usa los ejemplos, también cuando uno usa y elige problemas o ítems o elementos de la rúbrica o del examen o como le llame a sus instrumentos o los instrumentos de evaluación que se usen, pero es un tema en discusión también en el grupo. Por eso, por la importancia que tiene y la relevancia que tiene, incluso no nada más con uno de los subdominios, es sobre todo también con eso. Acá hay otra pregunta, Lete. Dice, ¿cómo aprender desde el profesor José? ¿Cómo aprender matemáticas y ser un trome dominando el área? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo aprender matemáticas y ser un trome dominando el área? ¿Trome qué es eso? ¿Trome qué es? ¿Cómo un experto? Ah, pues es la pregunta que todos nos hacemos. Ojalá hubiera una receta. Esto no es de receta ni de una sola respuesta. Esto es de tener herramientas y que uno mismo vaya explorando y vaya viendo y midiendo y entender primero uno mismo qué es aprender, qué es enseñar, ¿sí? y ser uno mismo un aprendiz para enseñar matemáticas. A partir de eso y de empezar a leer, a explorar, a construir una comunidad de práctica porque hacer eso solo es muy difícil y a veces se puede autoengañar uno y decir, ay, sí, sí, estoy aprendiendo. No, siempre es importante también discutir como por ejemplo en estos eventos o en los congresos, cosas, ideas para ir validando, como bien decía la profe, para ir validando, ¿sí? Que hasta dónde es esto, se vale, cuándo se vale, cómo se vale, porque no hay una cosa universal que, ah, no, pues ya no habría matemáticos educativos. Pero sí lo invito a ese profesor que se rasque, que le dé comezón por aprender porque nadie nos rascamos si no tenemos comezón. Entonces ya el hecho de que poco a poco se vaya sensibilizando acerca de, ah, sí, entonces tal vez tengo que tener más cuidado en esto, de irse interesando, eso puede ser que también lo conduzca a ir consultando lecturas, etcétera, ad hoc a sus habilidades y las enriqueciendo y las potenciando. Porque ya les digo que me gusta mucho una frase que dice, quien se atreva a enseñar no debe dejar de aprender. Entonces hasta al mejor cazador se le puede ir una liebre, es decir, todos hasta el que se crea más experto, todos tenemos siempre cosas que aprender siempre, siempre, siempre. Esto no es de que, ah, ya, ya incluso tengo mi doctorado, mi postdoctorado y ta, 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 y ya, al contrario, entre más va avanzando se da cuenta que necesita conocer todavía más y más y más y más, con mayor razón, si no ha empezado. Uno, no digo por el propio, sino en general cuando uno no ha empezado. Entonces es muy importante acercarse a la lectura, a ir eso y uno atreverse, pero con intencionalidad y con conocimiento a ir explorando, a ir innovando en el aula, pero ya les digo que para eso primero hay que empaparse y tener realmente un gran bagage de conocimientos mínimos, básicos, como los que se marcan en el MTCK, porque aunque a uno se ve muy difícil, en realidad todos esos se consideran como mínimo básico para ser un profesor, para un conocimiento especializado como profesor de matemáticas. Entonces yo los invitaría a que cada quien, como si tuvieran su hojita impresa del modelo, la figura, y agarre un tema matemático en el que usted se crea el mejor para que le suba su autoestima. Ah, pues yo en este medio no, pero en este tema sí soy, pero buenísimo o buenísima y saque un color y vaya rellenando así como que ¿cuánto del COD tengo de este? Ah, sí. ¿Cuánto de KSM? Y posiblemente ya merma. ¿Cuánto de KPM? Híjole, aquí no más. Y de este, y de este, y de este, entonces uno mismo va haciendo conciencia de su propio MTSK, de sus propias, más que verlos como falacias, sino como de sus propias oportunidades de aprendizaje como profesor de matemáticas. Entonces esa sería la invitación para todos los profes, incluso para nosotros como formadores, porque es un gran reto formar a un profesor, profesional. Entonces también nosotros necesitábamos de estar viendo cuál sería mi MTSK aquí, cómo lo fortalezco, cómo lo discuto, cómo lo enriquezco, porque ya les digo que todos siempre tenemos algo, algo que aprender. Entonces esa sería más bien la invitación, ¿sí? Y que ojalá, y si alguien encuentra esa receta mágica, pues ya acabamos todos, ¿no? pero no existe por ahora. ¿Qué más? No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta prendiendo el micro. Bueno, ahorita las que se animen, pero este, yo ya me tengo que ir que empezamos ya tardecito, pero, y son las, aquí ya son las 10.40, entonces ya, entonces este, si alguien tiene alguna duda, un comentario, incluso si quiere compartirme alguna angustia, ¿sí? O algún éxito como profesor de matemáticas, pues ya saben, aquí está mi correo, es L de Leticia, por eso la puse en mayúscula, porque luego se equivocan y ponen I, o ponen uno, o cosas así, todas las combinaciones posibles. Entonces L de Leticia, Sosa, mi apellido, arroba, U a Z, de Universidad Autónoma de Zacatecas, punto edu, de educación, punto MX de México, ¿sale? Entonces cualquier cosa, pues con mucho gusto, porque la verdad es que el profesor es una persona, los que hemos sido profesores, frente a aula, pues sabemos, ¿no? Lo sufrido que es este, esa profesión, pero también lo maravillosa que es cuando se hace con gusto, con profesionalismo, y que a veces, pues dice uno, no, es que yo creo que yo no tuve vocación, pero puede irse profesionalizando y eso le va a ir dando mucho gusto, muchos éxitos también, con paciencia y con mucho trabajo, eso sí, no es fácil, ¿verdad? Ser un profesor profesional, eso sería, Isa. Muchísimas gracias, Leti, gracias nuevamente por compartir esta bonita charla, por tener tanta, por sentirte tanta pasión al transmitir lo que has dicho. Que me encanta. Creo que a todos los profesores nos ha encantado. Ahorita porque me tocó hablar del KMT, pero pregúntenle a Isa, yo le decía, pero de cualquiera, porque cada uno tiene sus matices y cada uno de los subdominios, creo que es bien interesante profundizar en todos, pero uno por uno, primero para irlo comprendiendo y no tenerle miedo, no tenerle miedo, por ejemplo, a algunos de los del KSM, no, no tenerle miedo, o sea, mejor irse acercando poco a poco y a los demás también, ¿sí? Porque los demás no quiere decir que ya están regalados, no, no, o sea, cada uno tiene lo suyo, pero acá es que todavía falta más por explorar en el KSM y KPM, pero todos tienen su esencia per se y cuando uno empieza a entender la esencia realmente de cada uno, es otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso es cuando me preocupa, así como que, espero que comprendan primero bien cuál es la esencia de cada uno de los subdominios para luego poder distinguirlos y hallarles ese saborcito que tiene cada uno de ellos. Muchas gracias, Leti. Gracias a todos. Bueno, hay mucho más todavía que decir sobre el MTSK y quiero, bueno, hay muchos trabajos del conocimiento especializado del profesor que han presentado en el CAEN, entonces este evento lo hemos hecho como un pre-evento que está organizado por la Universidad de Lima. Agradecemos a Leticia por su tiempo, por esa carisma que tiene, gracias por compartir, esperemos tenerla pronto en otro webinar organizado, de repente en forma presencial también en la Universidad de Lima. A todos los participantes, muchas gracias por haber estado presente en este último webinar y en los demás que hemos ido transmitiendo en el mes de junio. vamos a tratar de conseguir las grabaciones e irlas pasando ahí por el Face o si nos envían algún correo también tratar de írselos pasando. Nuevamente agradecer. Gracias también a todos, a todos, chicos maestros quienes hayan estado ahí. Les agradezco mucho, mucho, mucho su asistencia y que me hayan hecho el favor de escucharme. Siéntanse en confianza, ya les digo que cualquier duda, comentario, nomás póngale ahí en el asunto sobre la conferencia de Perú y ya me ubico. Luego tengo algunas presentaciones y digo esto quede como de que y ya me ubico y con todo gusto si quedó alguna duda, algún comentario o así, eso sí, porque me disculpo pero tengo un compromiso personal y voy con un poquillo de retraso pero con toda confianza y con todo gusto los puedo atender. Muchas gracias Leti, sí comprendemos. Muchísimas gracias. Solamente un minuto para pasarles el último video. A Leti la despedimos. Desde acá un fuerte aplauso de todos los que estamos aquí y un abrazo. Un abrazo. Gracias Isa. Lindo día para todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y damos por concluido y cerrado el evento. Agradecemos a todos los presentes. Buenos días, que sigan teniendo un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video